Buenos días, como algunos de vosotros sabéis, nuestra hermana Nuria partió ayer con el Señor, él tuvo a bien llevarla ya junto a él, pero antes, en este último tiempo, ella nos ha dejado un legado, no solamente en el transcurso de estos años de vida, de servicio, de entrega, de confianza en Cristo, sino también con una grabación que ella quería compartir con todos vosotros y que hoy, desde aquí, lo vamos a hacer posible. Alfonso, su amado esposo, en la mañana, momentos antes de que Nuria durmiera, compartió con ella este salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pactos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Envía tu luz y tu verdad Para que me guíen, para que me lleven donde tú estás, a tu santo monte. Y entraré a tu altar, mi Dios, Dios de mi alegría. Dios de mi gozo, entraré a tu altar, para alabarte. Para alabarte, porque te abates alma mía. Y te turbas hoy en mí, tienes que esperar en Dios. Y te turbas hoy en mí, tienes que esperar en Dios. Tienes que esperar en Dios, porque aún he de alabarte. Yo, envía tu luz y tu verdad, para que me guíen, para que me lleven donde tú estás. Y entraré a tu altar, mi Dios, Dios de mi alegría. Dios de mi gozo, entraré a tu altar, para alabarte. Para alabarte. Para alabarte. Para alabarte. Para alabarte. Dios de mi alegría. 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 Para alabarte Para alabarte Para alabarte Para alabarte Para alabarte Para alabarte Bueno, tú sabes que teníamos ganas de Hacer esta entrevista, ¿te acuerdas? Ya habíamos quedado, ya la teníamos Programada, pero No era el día que yo se había Preparado, porque Me puse mala Y me tuve que ir para al hospital Y hasta el día de hoy No he salido del hospital Entonces Dios Ha querido que viviera todas estas experiencias Que he vivido En el hospital para Poder ahora Compartirlas con Con todos vosotros Yo Conocí a Cristo Ya hace bastantos años Yo recuerdo el día Que clamé a Dios Sin tan siquiera Conocerle Yo sabía que Dios estaba Pero no llevaba una vida Conforme a sus propósitos Pero sí que me acuerdo Que hice una oración Y le dije a Dios mío Si tú estás ahí Haz algo porque yo no sé Cómo salir de De esta situación Y en pocas semanas Pues yo ya me había movido Las cosas para Que yo pudiera Ingresar en una casa De centro reto Un centro de De rehabilitación Encima Era gratuito Era lo único Que a mí me Interesaba Porque no tenía Dinero como para pagar nada Y bueno Ahí comenzó mi vida De cristiana Yo vine a reto con Con el padre de mi hijo Adrián Él tenía un año Cuando él ingresó Y Y el padre de Adrián Fue a ingresar a Igualada Y estuvimos un año y medio Separados Hasta que yo vine Para Para Cataluña Y Al año y medio De estar Viéndonos Más o menos Pues Nos casamos Y Y Dios empezó a hacer Una Una vida En nosotros Disculpad que tenga que parar Porque Estoy muy agotada Tengo Muchas Se quedan en la boca Y Si hablo mucho Tengo que Y bueno Pues Esto para mí Hoy es una sorpresa Porque No me esperaba Que vinieran a grabarme Si son las cosas de Dios Dios Lo hace Todo A su tiempo Y Y todo lo que hace Es hermoso Y Ya quisiera contar Porque Ya mi caminar En reto Pues fue Para servir a Dios Y para Hasta el día de hoy Con mi marido Con mis otros hijos Estamos sirviéndole Y Nada Hace un tiempo Que Me diagnosticaron Que Tenía un cáncer A mí Ya Dios me había preparado Para Para recibir esta noticia Yo estaba con las chicas En los trapos Un día Y Cogí una caja Ya que Habíamos muchas chicas Y Bueno Voy a coger esta caja Y empecé a sacar cosas Y entre las cosas que sacaba Pues había Cuadros Y Tacitas Y cositas Con versículos de la Biblia Digo Ay Pero quien habrá tirado Todo esto Y empecé a A leer cada cosa Que me salía El versículo Entre todas las cosas Que me salieron Fue un Un mantelito Que pones en la mesa Para comer Del Salmo 23 Que me gusta mucho Y la verdad que Yo sabía Por lo que yo iba A pasar Iba a pasar Por el valle de sombra de muerte Y él iba A A estar allí conmigo ¿No? Entonces Fue algo que Que me lo guardé Y que hay esto Lo voy a guardar Porque esto Siempre tengo Niños en casa Y siempre que están comiendo Lo leen todo Para que se aprendan El Salmo Y también me salió Una tarjeta Estaba ya medio rota Medio Borrada Pero también la leí Y era otro Salmo Que decía No temeré De malas noticias Porque en ti confío Y en ti he confiado Y ese versículo Y ese versículo También quedó Grabado En mi corazón De los demás Ni me acuerdo No sé qué ponía No sé Pero concretamente Estos dos Fueron los que Dios Quiso que Quedaran en mi corazón Y en mi memoria Y cuando llegó el día De que yo me tenía que presentar Para que me dieran El resultado De todas las pruebas Que me habían hecho Pues la verdad Que la noticia No era mala Era malísima Yo tenía un cáncer En estado 4 Y lo tenía extendido Por el peritoneo Pero bueno La cosa parecía que Que estaba bien Que me iban a dar Una quimio Que me iban a A dar un tratamiento Experimental Y nada Y nos metimos En En las pruebas En En la quimioterapia Me operaron Me quitaron muchas cosas Pero todo ese tiempo Viví cosas muy especiales En En el hospital Con Con las personas Que compartían Conmigo la habitación Pude compartir Con Con personas Del evangelio Pude hablarles de Cristo Pude orar Con ellas Y la verdad que Que Dios me daba Me daba esa fe Y esa fuerza Para Pues Para seguir adelante Porque El trabajo en el Señor No es en vano Y tiene que ser hasta el final Hasta el final De nuestros días Da igual el tiempo que Que tengamos Da igual la edad Da igual por lo que estemos pasando No nos podemos parar No nos podemos parar Porque Esto es algo para Para vida eterna Y es hasta el final ¿No? Y bueno Parecía que Que la cosa Había ido bien Y El cáncer había Desaparecido Y se había quitado De Las células Pero A los meses De estar con el tratamiento Pues se dieron cuenta Que no estaba haciendo Lo que Lo que ellos pensaban Que Que tenía que hacer Y Me lo quitaron Y me volvieron A poner quimio Y Nada pues Ya se vio que La cosa ya Estaba un poco complicada Volví a tener otro paro De intestino Y Volví otra vez A A ingresar Y en ese ingreso Pues viví una experiencia Que ahora entiendo Y lo veo claro como Dios quiso que Que diera ese momento En el cual Él nos lleva con Él Había una señora Llorando en una salita Yo me acerqué a la señora Aunque estaba malísima Yo no podía ni hablar Yo me encontraba Muy mal pero El Espíritu Santo Me Me impulsó Dice que Nos da nuevas fuerzas Cuando Nosotros ya no las tenemos Él Nos da nuevas fuerzas Y Fui a preguntarle Si Si necesitaba algo Si yo podía ayudarla Que Era cristiana Y Y podía dar una palabra de ánimo Entonces Ella me contó Que era su marido Que Ellos habían conocido Porque habían ido a la iglesia De un hermano De él Pero él con la enfermedad Se había apartado Porque para él Lo que quería era que Que Dios le sanara Y Y no había habido sanidad Sino que tenía que Que morir Entonces El hombre estaba un poco Enfadado con Dios Pero bueno la mujer dijo que sí Entráramos Para orar por él Estaba mi marido En la habitación Yo le llamé Le expliqué la situación Y fuimos para allá Porque todavía No había venido la familia A despedirse Porque todavía no le habían puesto Ese calmante Para Quitarle un poco La conciencia Y pude experimentar Como es Ese momento Cuando te llega De la muerte Si realmente no tienes Un ancla firme Si realmente en tu corazón No tienes la esperanza De vida eterna firme Esa fe que Que él nos ha dado Yo vi al hombre un poco Desesperado Pero pudimos Hablarle Y Y recordarle Porque él había escuchado Él había escuchado de Jesús Él había escuchado de la vida eterna Pudimos orar por él Y bueno Igual a él le sirvió para Ponerse en la debida relación Con el padre En ese último momento Que Dios nos utilizó a nosotros Por estar allí Porque tampoco era Algo casual ¿No? Yo estaba en otra habitación Y yo no estaba bien además tampoco Físicamente Y me hizo ver para mí también Ahora Ese momento cuando llega Pues ¿Cómo vamos a estar, no? Delante de Dios El día que nos llegue ese momento Hay que vivir la enfermedad Día a día Día Buscándole a él Que él sea el que nos llene de su gozo De su paz De su tranquilidad Con su misericordia Él nos llene Y quería Pues eso Transmitir Lo que yo en este tiempo He vivido Ahora estoy En otro hospital Estoy en la albada Pedí cambiar de habitación Para salir del hospital Porque Allí Estás con otra persona Y ya hay mucho jaleo Y a mí me venían a ver Muchas personas también Para Para verme Y allí era un poco Insostenible, ¿no? Y nada Vino el médico un día Diciéndome que Que ya no había más opciones Que Lo único era Aguantar con la comida Hasta que la vía Se infectara Porque son unas vías que Cuando llevan más de un mes Puestas Pues traen infecciones Y fiebres Y te infecta la sangre Y bueno pues yo dije Que quería que Fuera Dios el que confirmara Cuando tenía que quitarme Lo de Lo de la comida Y bueno El médico me dijo Tú Lo que tú nos digas Vamos a hacer Los médicos paliativos Querían Que la cosa fuera ya Que para qué Esperar Pero bueno yo quería Que Dios confirmara Si obviamente Esto era así O no era así Y nada La cosa quedó en En que Yo me quedaba con la comida Hasta que Pero esa misma noche Mira que había llevado días Y con Con estas Esta comida por la vena Y no me había pasado nada Empecé a tener fiebre 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 Mucha tiritona Y entonces Tenían que quitar la La vía Porque Por ahí era por donde Me estaba entrando todo Toda la infección ¿No? Entonces Entonces nada Me quitaron la vía Y ahí fue cuando yo Pues vi Que Dios estaba confirmando Que Pues que ya era el momento ¿No? De De esperar en él Y Que él estaba terminando La obra que un día comentó en mí Sí Él la estaba terminando Y Perfeccionando Y Y entonces Decidí Dejarlo así Y quitaron la comida Ahora estoy con los sueros Porque Volver a poner otra vez La comida de la entera Y otra vez en quirófano Y Y sería para Para nada Porque La enfermedad sigue adelante No Pero bueno Que hay una Victoria Hay una esperanza Aquí Esto no se queda En un llanto Aquí se queda En un gozo En un Gozo, paz Y justicia ¿No? En él Y estoy aquí Con mucha gente Que viene a verme Estoy disfrutando De este Último tiempo De Muchos hermanos Amigos Que vienen a A Visitarme Gente que ha venido de propio Para Para verme Y Me ha alegrado mucho De poderme Despedir de ellos Y No sé Espero que Alguna persona Que esté pasando por Esta misma dificultad Que esté viviendo Una enfermedad Pueda Confiar plenamente en Cristo Porque En él está la esperanza de vida Y Él nos consuela Él nos llena Él nos da de su De lo que De lo que el hombre No nos puede dar A veces El consuelo A veces no me puede llegar Ni siquiera de De mi marido Ni de mis hijos Es un consuelo Que Que viene de Dios Y Y es interior ¿No? Es algo que Que queda en tu interior Que brotan Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Yo esos ríos de agua viva Los estoy Experimentando En esta debilidad Y Y nada Daros mucho las gracias Porque esto Lo quería haber hecho hace tiempo Pero No se hizo posible Pero Dios lo ha querido así Y así lo hemos hecho Y yo desde aquí Quiero saludar Y dar Sobre todo Mi Mi agradecimiento Con todo mi corazón A tantas personas De todo el mundo De todos los lugares Que Habéis estado Encostrándome Vuestro camino Y Vuestras oraciones Vuestro amor Vuestras alabanzas Que me habéis Mandado y han sido En la madrugada De consuelo Y Daros a todos Muchísimas gracias Yo sé que hay gente que Que no ha podido venir Y le hubiera gustado venir Pero también para ellos Un fuerte Abrazo y un beso Especial de mi parte Que os quiero Amén Esto no es un adiós Aunque parezca Nos volveremos A ver Amén Hermanos Creer Hermanos Buenas noches Os verán Amanecer Hermanos Tampoco queremos Que Que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús Murió y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron en él Por lo cual Los decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor en el aire Y así Estaremos siempre Con el Señor Por tanto Alentaos Los unos a los otros Con estas palabras Que tengan que hacer Realización Univir Como Hap Hap Ed Hap 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 Gracias por ver el video.